¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? El día de hoy les traigo la última versión de su WhatsApp Plus. Pero déjenme aclararles que WhatsApp Plus es uno de tantos mods de WhatsApp, como el WhatsApp Fowat, el MB, el WhatsApp Delta, WhatsApp Aero y muchos más. De hecho, WhatsApp Plus es el más popular, pero existen a su vez tres desarrolladores principales de WhatsApp Plus. El de AlexMods, que fue el primero y es el más popular y estable. El de HeyMods, que ya no existe hace más de un año, y el de YesyMods, que es uno de los más recientes. Muchos comentarios me dicen que han estado suspendiendo alguna que otra cuenta que usa WhatsApp Plus o cualquier otro mod de WhatsApp. De hecho, han estado suspendiendo varias cuentas de diferentes tipos de WhatsApp, incluso hasta el WhatsApp original. Y desde ya les digo que estos WhatsApp son 100% anti-man. Pero ¿por qué aún así a uno que otro usuario le suspenden la cuenta? Porque a veces usamos funciones que ahí mismo te dicen que no se recomiendan usar. Como por ejemplo, el mensaje bomba y otras que siempre les repito en mis videos que no usen. Es como quejarnos de que tu carro está mal porque te ponen papeleta. Eso no es culpa del carro, sino culpa de que le metemos a 150 kilómetros por hora. Lo mismo es con WhatsApp Plus o cualquier otro mod. Si abusas de las funciones de spam o privacidad, como por ejemplo, contestar un mensaje eliminado, o citar estados borrados. Existe la pequeña probabilidad de que detecten que estás haciendo algo que no se puede con el WhatsApp normal. Entonces, dicho esto, vamos a actualizar a las últimas versiones de tus dos WhatsApp Plus más populares. Y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es entrar a Google y escribir José Matsu. Una vez dentro, nos vamos a desplazar hasta esta ventanita que dice WhatsApp Plus, última versión, descargar. Aquí vamos a ver una guía explicativa bien detallada con preguntas que debes conocer para que instales correctamente. Que es más o menos lo que te digo en el video. Y vamos a llegar a este botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Pero más abajo, como siempre, están mis más de 500 temas ordenados por categoría. Femeninos, neón, animes, superhéroes, dibujos animados, temas de videojuegos, temas de series y películas, cantantes y famosos, y muchas categorías más. Como te digo, hay más de 500 temas que me puedes pedir. Pero vamos a descargar aquí en este botoncito naranja la última versión de los principales desarrolladores. Tenemos la versión de AlexMods que va en la 17.51 y la de Yesimods que va en la 40.22f, que es la última que acaba de salir. Hacemos clic en descargar aquí y va a descargar inmediatamente. No tienes que esperar ningún contador que puede llenar tu celular de virus. Una vez que haces clic, te va a salir un mensaje indicando que las APK podrían ser dañinas. Pero ya sabemos que tanto AlexMods como Yesimods son APKs confiables. Y mientras descarga, vamos a ver qué versión de WhatsApp Plus tengo actualmente. Voy a Plus Configuraciones, luego a Actualizaciones y tengo la versión 17.51 de AlexMods. La voy a actualizar a la versión 40.22 de Yesimods. Entonces vamos ahora a nuestro instalador que ya está descargado de WhatsApp Plus de Yesimods. No olvides que tanto Yesimods como AlexMods son 100% compatibles. Tú puedes tener la versión de AlexMods y luego instalar encima la de Yesimods. O tener Yesimods e instalar encima la de AlexMods sin tener que borrar nada, sin tener que hacer copia de seguridad, nada. Simplemente ejecutamos el instalador y le damos a la opción Instalar y se va a actualizar por completo. Este proceso es rapidísimo y como te digo, esto solamente lo hacemos cuando queremos actualizar. Y listo, ya está disponible. Si tú quieres instalar WhatsApp por primera vez, el procedimiento es distinto y ahorita lo vamos a explicar. Pero primero vamos a ver que tenemos aquí la versión de Yesimods, la última, la 40.22f. ¿Qué quiere decir F? Quiere decir en inglés Fixed, o sea, Parchada, Reparada. Porque antes ya había salido la versión 40.22, pero se ha corregido algunos errores que tenía. No necesariamente con cuestión de advanced, sino cuestiones de interfaz. Y ahora, al retroceder a la pantalla principal, puede que te des cuenta que si cambiaste de versión de AlexMods a Yesimods, no se vea bien el tema personalizado que hayas tenido. Lo primero que puedes hacer acá es restablecer el formato de tema. Vamos a Plus Configuraciones, luego vamos a la pestaña Tema y aquí vamos a buscar la opción Restablecer Preferencias. Esta no, Restablecer Temas no, esa es para cuando has creado tu propio tema. Vamos a la opción Restablecer Preferencias. Al hacer clic y aceptar, vamos a tener nuevamente la interfaz original que tiene el WhatsApp normal. Y ya en un próximo video te explicaré cómo personalizar correctamente los temas personalizados. Pero ahora vamos a instalar WhatsApp Plus cuando es tu primera vez. Lo que vamos a hacer es, dentro de nuestro WhatsApp normal, ir a los tres puntitos y vamos a las opciones de ajustes. Aquí nos dirigimos a la parte de abajo donde dice Chats. Dentro de Chats vamos a escoger la opción que dice Copia de Seguridad. Esta que está aquí abajo. Es importante que al momento de crear tu copia, te asegures que en la opción Cuenta de Google Guardar en Google Drive, esté marcado como Nunca. ¿Para qué? Para que tu copia solamente se cree en la memoria interna. Y cuando instales un mod de WhatsApp, en este caso WhatsApp Plus, esta copia solamente se busca en la memoria interna y no ande buscando en el Google Drive. Y listo, ese es el primero de los tres pasos para tener tu WhatsApp Plus. Ahora viene el segundo paso, que es saber renombrar y mover esta copia de seguridad. Y es en el segundo paso donde algunos cometen errores. Así que mucha atención. Lo primero que vamos a hacer para comenzar el paso dos es salir de nuestro WhatsApp normal. Y ahora, no vamos a desinstalar el WhatsApp. No cometamos ese error porque si desinstalamos nos volamos también nuestra copia de seguridad. Vamos a entrar a nuestro navegador de archivos. Y dentro del navegador, dentro de la raíz del celular, encontramos la carpeta Android. Dentro de Android, vamos a ver la carpeta media. Y en media vamos a encontrar la carpeta comWhatsApp. Esta carpeta es la que contiene nuestra copia de seguridad. Y es la que se borraría en caso en este momento desinstalemos el WhatsApp. Al momento de entrar en comWhatsApp, vamos a ver que hay tres carpetas. Una de ellas se llama databases. En databases están nuestras copias de seguridad. Las que se borrarían en caso de desinstalar el WhatsApp. Pero para que no se borren al momento de desinstalar, tenemos que cambiarle de nombre a la carpeta con WhatsApp. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que voy a hacer clic sostenido y voy a las opciones de carpeta y vamos a cambiarle de nombre. No importa qué nombre le pongas. Lo importante es que no se llame con WhatsApp. Yo le voy a crear el 7 porque estamos en el mes de julio. Y listo. Ahora sí, como ya es un nombre diferente, al momento de desinstalar WhatsApp no se va a borrar. Pero no desinstales WhatsApp de esta forma. Porque también podrían quedar archivos residuales en el sistema. Vamos a la misma Play Store y vamos a escribir WhatsApp. Bueno, yo ya había escrito. Entonces, una vez que entramos a la Play Store, escribimos WhatsApp. Pero al entrar no vamos a ir a la opción de abrir. Sino vamos a hacer clic sobre el ícono o sobre el nombre. Y aquí vamos a ver la opción de desinstalar. De esta forma estamos desinstalando directamente desde la Play Store. Y listo. Ya está desinstalado y listo para instalarse nuestro WhatsApp Plus. Entonces, vamos al instalador que descargamos hace un momento. Y al ejecutarlo nos indicará si deseamos instalar esta aplicación. Claro, porque ni siquiera tenemos el WhatsApp normal. Así que le vamos a dar a instalar. Una vez que empezamos la instalación, el proceso es como si instalaras el WhatsApp normal. Toma el mismo tiempo. Y viene con una configuración por defecto. La cual puedes cambiar e inclusive puedes aplicar los temas personalizados que quieras. Y en este video también te voy a mostrar cómo tener los temas que quieras e instalarlos fácilmente. Y una vez que terminó la instalación, solamente lo vamos a abrir y vamos a tener que aceptar los permisos que nos salgan. Y esto es muy importante. Inclusive, una vez que tú escoges el idioma, en este caso español, vamos a ver esta pantalla. Y aquí nos vamos a detener. Porque ahora tenemos que cambiar la carpeta que habíamos renombrado para poder recuperar la copia de seguridad. Así que, como recordarán, nos vamos nuevamente a la carpeta Android. Dentro de la carpeta Android, vamos a ver la carpeta media. Y en media está una nueva carpeta con WhatsApp. La cual se acaba de crear y no tiene ninguna copia de seguridad. Así que la vamos a borrar. Y una vez que la hemos eliminado, lo que vamos a hacer es renombrar ahora la carpeta que sí tiene nuestra copia de seguridad. Le vamos a poner cambiar nombre. Y la vamos a dejar con WhatsApp. Nada más. Así como está. Y ahora sí, podemos regresar nuevamente a nuestro WhatsApp que estamos instalando. Y le vamos a dar a aceptar y continuar. Y esto sí lo voy a pasar rapidito porque corresponde a mis datos personales. Pero si sigues dando permisos, vas a llegar hasta el punto donde va a encontrar tu copia de seguridad. Y obviamente le vamos a dar a restaurar. Este proceso puede demorar un tiempito según la cantidad de datos que tengas. En mi caso, yo tengo muchos chats, muchas conversaciones. Y puede demorar bastante. Bueno, como te digo, eso ya depende de cada caso. Pero una vez que termines, ya vas a recuperar toda tu información. Y lo normal es que, por si acaso, después de instalar, vayas a los permisos de la aplicación y verifiques si hay algún permiso que no se haya aplicado. Y debe estar activo para que funcione todo perfectamente. Tal vez te pida tu verificación de dos pasos. Ingresas ese código y ya tendrás instalada la última versión. Una vez que aceptamos, vamos a ver que la interfaz es igual al WhatsApp normal. Pero a partir de acá, ya puedes poner los temas personalizados que quieras. Y si tienes preguntas o quieres alguna respuesta en particular, no olvides dejármela en los comentarios porque los leo todos. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.